Shalom, bendiciones, le damos gracias al Padre Eterno una vez más que permite estar a través de este medio de comunicación en este programa que se llama Preguntas y Respuestas. Y ya en lo que es este segundo programa, Gracias al Padre Eterno, en el programa anterior estuvimos viendo acerca de que es un profeta y relacionado con eso, en este programa, con la ayuda del Padre Eterno, vamos a estar viendo acerca de que es la profecía continuando con esa serie de preguntas que comenzamos en el programa anterior y hoy específicamente vamos a estar viendo qué es la profecía, qué es el don de profecía, qué diferencia hay con el profeta y qué es cuando me hablan de que tengo que saber cuándo una profecía es verdadera, cuándo una profecía es falsa, qué me dicen las escrituras respecto de eso, qué es la finalidad de este programa. La finalidad de este programa Preguntas y Respuestas justamente es tocar un tema en cada programa y poder analizarlo, discernirlo con la ayuda del Espíritu Santo poder analizarlo buscando en las escrituras del Padre Eterno y también vamos a tener invitados muchas veces en estos programas donde también vamos a preguntar a las personas maduras en la fe, en el camino del Señor, qué es lo que el Padre Eterno les ha enseñado en sus experiencias en el caminar del Padre Eterno, con el Padre Eterno. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy dijimos que es la profecía y arrancamos definiendo qué es la profecía. Cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española el diccionario nos dice que es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Tiene varias definiciones, yo voy a tomar algunas nada más, dos más. Una que dice que es una predicción hecha en virtud de un don sobrenatural y otra definición que también nos dice el diccionario que es un don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. La palabra profecía viene del griego profetella y significa anuncia de lo que va a ocurrir en el futuro. Ahora, esto definiendo la palabra profecía en su etimología, o sea, en la composición de la palabra. Y cuando vamos al hebreo, en el hebreo se dice nebuah que significa predicción, eso sería en singular y cuando hablamos en el plural en el hebreo, por cuanto se trata una palabra femenina, en el plural se llama nebuot y tiene que ver con predicciones, ya sean orales o escritas. Entonces vamos a hablar qué es la profecía como don y cómo es el ejercicio de ese don, tanto en una persona que quizás esa manifestación del Espíritu Santo es solamente unas pocas veces, o el ejercicio del don de profecía ya en lo que es el ministerio de un profeta. Y vamos a hablar de la profecía como anuncio o revelación. Definimos, según la palabra del Padre Eterno, la profecía es un anuncio, es una revelación, es un mensaje profético, es el mensaje que procede del Padre Eterno. Ese mensaje del Padre Eterno es transmitido a través de una persona, que esa persona puede ser un profeta o no. Y ahí empezamos a hablar de lo que es el don de profecía. Pero siguiendo lo que es la definición de profecía, decíamos que es un mensaje profético, o sea, es un mensaje, un anuncio, un mensaje que viene del Padre Eterno. Ahora, ese mensaje que viene del Padre Eterno puede hablarme del pasado, de algo inmediato, o sea, del presente, o de algo por venir. Entonces, por eso es importante poder discernir con la ayuda del Padre Eterno. Ahora, cuando hablamos del don de profecía, decimos que el don de profecía es un don espiritual, es un don del Espíritu Santo. No es por ese don, es algo que viene del Padre Eterno, es un regalo del Padre Eterno, es algo sobrenatural, que no viene por voluntad humana, no viene por un mérito, por algo que yo pueda hacer, sino que viene directamente el Padre Eterno a través de su Espíritu Santo. El don es una manifestación del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a encontrar en la Palabra con mayor detalle en Primera de Corintios, en el capítulo 12 al capítulo 14. Habla acerca de los dones espirituales, habla del don de hablar de lenguas, el don de profecía, y habla en detalle también acerca de la diferencia cuando hablamos de dones y de ministerios, que es importante poder saberlo, que un don no es lo mismo que el ministerio. Entonces definimos que el don es una manifestación del Espíritu Santo. En este caso estamos hablando de esa manifestación del Espíritu Santo como el don de profecía. Y hablamos que el profeta, repasando un poquito lo que fue el programa anterior, el profeta es el portavoz, aquel que ejerce, y hablábamos que el profeta podía ser, aquel que en un momento muchas veces se llama profeta, al que ejerce el don de profecía, pero quizás no tenga el ministerio de profeta. Es como nosotros llamamos a alguien pastor porque me está transmitiendo, me está dando un mensaje quizás en alguna congregación, en algún lugar, está dando un mensaje o me está aconsejando y yo le digo pastor, pero quizás no tenga el ministerio de pastor, quizás no sea pastor, sino que el Padre Eterno permitió que esa persona me transmitiera ese mensaje, esa palabra en un determinado momento, o que lo transmitiera en una congregación sin tener el ministerio de pastor. En el capa será algo similar. Estamos hablando que el don de profecía se ejerce por alguien que quizás no tenga el ministerio de profeta. Y esto puede pasar, sí. Lo vimos en el programa anterior, que bíblicamente el Padre Eterno, él dice en su palabra que él puede utilizar, hablando en el buen sentido, él puede utilizar como instrumento a quien él quiera utilizar. Entonces, para poder entregar un mensaje, para poder entregar una palabra, ya sea una vida, a una persona, a una ciudad, el Padre Eterno puede utilizar, y vimos el ejemplo de Amós, ¿sí? Es considerado como un profeta, pero él mismo define que él no era un profeta. El Padre Eterno le dio un mensaje para un determinado momento, un determinado tiempo, y después él tenía otro oficio. Así que, por eso decimos que no es lo mismo el que ejerce el don de profecía que aquel que tenga el ministerio de profeta, donde la profecía fluye de una manera más frecuente, porque justamente es un ministerio, ¿sí? Es el ministerio que el Padre Eterno le ha dado. Ahora, ¿cómo sabemos que una profecía viene del Padre Eterno? ¿Cómo discernimos que es una falsa profecía? Bueno, el Padre Eterno nos dejó en las Escrituras muchos consejos respecto a cómo podemos hacer, muchas herramientas de cómo podemos hacer. Primeramente, bueno, poder discernir con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice la palabra que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, la profecía, tenemos que entender que la profecía verdadera, el verdadero mensaje viene del Padre Eterno, no es por voluntad humana, no es por una acción humana, viene del Padre Eterno, y en Isaías capítulo 46, verso 10, dice que el Padre Eterno viene anunciando desde el principio lo porvenir. ¿Por qué? Porque Él sabe y conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es eterno, Él conoce todo acerca, no solamente de la humanidad, del universo, de nuestras vidas. Quizás nosotros con nuestra mente finita o limitada, no podemos comprender acerca de la inmensidad y de lo eterno que es el Padre Eterno, lo que implica que Él sea eterno, que para Él no existe el tiempo, sino que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y dice la palabra que un día para el Padre Eterno es como mil años y mil años como un día. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. En el libro de Amos, justamente capítulo 5, versículos 7 y 8, dice, Ahora, ¿qué considera el Padre Eterno o qué nos dice la palabra del Padre Eterno que es una falsa profecía? Primeramente, cuando no se cumplen, y eso lo vemos en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 21 y 22. Después, cuando su contenido de esa profecía o ese mensaje va en contra de lo que el Padre Eterno ha establecido, y eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 8, verso 20, y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Lo vuelvo a repetir en Isaías, capítulo 8, verso 20, y en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Lo importante, por sobre todo, es discernir lo que hablábamos recién. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice que debemos probar los espíritus si son del Padre Eterno. Es nuestro deber como creyente poder analizarlo todo, y no se trata de juzgar, sino analizar con justo juicio, dice la palabra. Ahora, tenemos que discernir, examinar, probar todo lo que estamos recibiendo, si el alimento es verdadero o si está contaminado. Como hijos del Padre Eterno, tenemos que discernir qué alimento espiritual estamos recibiendo. Qué mensaje, si el mensaje que se nos está entregando, se está entregando al pueblo, viene del Padre Eterno o no viene del Padre Eterno. Porque una de las señales que va a haber en los últimos tiempos, dice Mateo 24, que se van a levantar falsos profetas, falsos evangelistas, van a ver falsas profecías, lo dice la palabra del Padre Eterno. Y el Padre Eterno nos dio herramientas. ¿Cuál es esa herramienta? Es el discernimiento del Espíritu Santo, es la ayuda del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Ahora, ¿cómo puedo saber y para eso, cómo puedo escuchar la voz del Espíritu Santo? Para eso tengo que tener una comunión con el Padre Eterno, tengo que tener un acercamiento al Padre Eterno. No puedo orar una vez al mes. Necesito en forma diaria acercarme al Padre Eterno, estar en su presencia para poder escuchar y discernir su voz y poder atender a lo que Él me está diciendo, atender a sus advertencias, atender a sus consejos. Para eso necesito estar en esa comunión íntima, estar en su presencia. Bendito sea el nombre Yahvé. Es importante discernir, y también es importante discernir algo, que a veces las profecías que se entregan a través de vasos, de instrumentos del Padre Eterno, quizás no se cumplan en lo inmediato. Y tenemos que discernir si esa profecía es para lo inmediato o quizás tenga un cumplimiento en el tiempo del Padre Eterno. ¿Y qué significa en el tiempo del Padre Eterno? Que pueda ser quizás no para este año, no para este mes, no para esta semana, sino en el tiempo del Padre Eterno. Que en el tiempo del Padre Eterno puede ser que se tengan que dar condiciones para que se pueda cumplir esa palabra del Padre Eterno. Y no es porque el Padre Eterno se equivoque o esa profecía que entregaron era una falsa profecía, sino que muchas veces hay profecías, hay palabras que el Padre Eterno entrega a través de sus vasos, que hay condiciones que se tienen que dar para que se pueda cumplir esa palabra del Padre Eterno. Por ejemplo, si yo no soy obediente al Padre Eterno, si yo me aparto de los caminos del Padre Eterno y probablemente que ese mensaje que me fue entregado quizás no se cumpla o quizás quede estancado hasta que yo pueda reconciliarme con el Padre Eterno. Entonces, por eso es importante discernir para qué tiempo, porque muchas veces esos mensajes son entregados. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay personas que el Padre Eterno les entrega un mensaje a través de un profeta y les dice que los va a levantar como pastor, pero no significa que en ese momento ya tengan que salir a poner una congregación porque ya es pastor. No, hay una preparación, hay un tiempo. En lo inmediato está esa preparación, pero en lo inmediato, en el tiempo del Padre Eterno, mientras esa persona sigue buscando el Padre Eterno, se sigue preparando y atraviesa ese proceso, esa preparación del Padre Eterno, después se va a cumplir lo que el Padre Eterno habló en ese momento de que lo levantaba como pastor. Pero todo tiene su tiempo. ¿Y cómo podemos saber los tiempos del Padre Eterno? Con la ayuda del Espíritu Santo. Y también, si nosotros no estamos seguros, por eso es importante tener esa comunión, tenemos que preguntarle al Padre Eterno. Y muchas veces, muchos preguntan o dicen, ¿pero todo hay que preguntarle al Padre Eterno? Sí, a él le agrada que nosotros le preguntemos. A él le gusta que nosotros le preguntemos y le consultemos. Porque él tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. Y si él no es el fundamento de nuestras vidas, ¿qué es lo que está siendo principal en nuestras vidas? La palabra dice en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9, en el Shema. Amarás a Yahvé, tu Elohim, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando me habla de amarlo con todas mis fuerzas, significa que a él lo pongo en primer lugar. Y toda mi vida se tiene que acomodar a su voluntad. Esto es cuando estamos dispuestos, porque el Padre Eterno no obliga a nadie. Esto es si nosotros queremos las bendiciones del Padre Eterno. Esto es si nosotros queremos vivir conforme a la voluntad del Padre Eterno. Porque el Padre Eterno no obliga a nadie. El Padre Eterno nos dice, este es el camino que lleva a la vida y estas son las consecuencias por seguir el camino que lleva a la vida y estas son las consecuencias por seguir el camino que lleva a la muerte. El Padre Eterno nos da lo que dice su palabra, el libre albedrío. Nos da a escoger, pero también nos aconseja y dice, escoge la vida. Cuando el Padre Eterno llama a las tribus de Israel y las pone antes que entren a la tierra prometida sobre el monte Ebal y el monte Jerisim y les habla de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y le dice, escoge la vida para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Las bendiciones nos van a alcanzar si nosotros obedecemos y hacemos lo que el Padre Eterno nos pide. Bueno, esto sería ya para otro programa, pero hablando de que muchas veces se malinterpreta o no se disierne bien que muchas veces por qué no se cumplen las profecías y eso sería para otro programa, por qué no se cumplen las profecías. Ya lo vamos a agendar. Pero volviendo al tema de cómo podemos saber si una profecía es verdadera o falsa, es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Y si tengo dudas, le pregunto al Padre Eterno, lo pongo en oración y le pido al Padre Eterno que me confirme una vez más. Vemos el ejemplo de Gedeón. Gedeón, cuando no estaba seguro, volvía y le preguntaba al Padre Eterno. Bueno, Señor, si eres Tú que me hablaste, te pido que... y ponía los vellones, te pido que el rocío caiga sobre algunos y sobre otros no, para saber que Tú me estás hablando. Y así el Gedeón le empezó a pedir señales. Señales para estar seguro que era el Padre Eterno que lo estaba llamando, que le estaba hablando. Y nosotros, como sus hijos, podemos pedirle al Padre Eterno que nos confirme. Si no estamos seguros, pedirle al Padre Eterno, Señor, necesito que Tú me muestres. Yo no me quiero equivocar, quiero hacer Tu voluntad. Es así. Esta profecía viene de Ti. Este mensaje viene de Ti. Es así lo que me fue entregado. Padre Eterno, ayúdame a discernir lo que viene de Ti de lo que no viene de Ti. Al Padre Eterno le agrada que nosotros le preguntemos y nos alienta que lo hagamos. Bueno, hablamos recién de la profecía, hablamos del mensaje, hablamos la diferencia entre el don de profecía y el ministerio de profeta. Que el don de profecía es una manifestación del Espíritu Santo que puede darse, puede ese don manifestarse en personas que son creyentes, pero no son, no significa que esa persona tenga el ministerio profeta. Por ejemplo, el don de profecía se puede manifestar en alguien que tenga el ministerio de pastor o que sea evangelista y no necesariamente sea profeta. es como el Padre Eterno quiere hacer. Quizás hay una persona que es evangelista y justamente está entregando una palabra y el Padre Eterno necesita entregar palabra a una vida en particular a través de ese evangelista y bueno, el Padre Eterno manifiesta en ese evangelista el don de profecía para que esa vida pueda estar recibiendo su palabra en ese momento. Pero no significa que ese evangelista sea también profeta. por eso es importante poder discernirlo con la ayuda del Padre Eterno, con la ayuda de su Espíritu Santo. Y el profeta, como habíamos visto en el programa anterior, es alguien que el Padre Eterno lo escogió para eso, lo prepara en el ministerio para eso. Es un portavoz del Padre Eterno y a lo largo de toda su vida va ejerciendo ese ministerio de profeta. Así como hay otros vasos, otras personas, otros miembros del cuerpo del Mesías, del remanente del Padre Eterno que son utilizados como instrumentos del Padre Eterno como evangelista, otros como pastores, otros como misioneros, otros como maestros de la palabra. Es como el Padre Eterno ha repartido y quiere repartir porque todo es para como dice la palabra para que sea edificado el cuerpo, el cuerpo del Mesías como dice en la palabra del Padre Eterno. Bueno, me he extendido unos minutitos pero le damos gracias al Padre Eterno que en este día nos dio la oportunidad de poder estar hablando de de su palabra a través de este programa. Entonces, concluimos diciendo que profecía es el mensaje que procede del Padre Eterno, que el Padre Eterno puede hablar acerca del pasado, del presente o futuro, que es importante el discernimiento del Espíritu Santo para poder saber si una profecía es verdadera o es falsa, que el Padre Eterno nos ha dado herramientas para poder saber si una profecía es verdadera o falsa, por sobre todo nos ha dado su Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad, al Padre Eterno la grada que le preguntemos, que el don de profecía se puede manifestar ya sea en un profeta como en un evangelista, en personas que no tengan el ministerio del profeta pero el Padre Eterno quiere que esas personas, estamos hablando de personas que son creyentes, personas que han aceptado a Yeshua en su corazón como el Señor y Salvador de sus vidas. Que el Padre Eterno siga bendiciendo y como siempre aconsejamos que todo lo recibido a través de este medio de comunicación a través de este lugar de esta radio remanente de Sion todos lo lleven al clamor a la oración y pregunten al Espíritu Santo pregunten al Padre Eterno y que el Padre Eterno esté ayudando a decirle Shalom y bendiciones y hasta la próxima.